Música Emocionados y esperando este gran momento acompañando a los hermanos de la séptima que tienen esta noche la gran responsabilidad de la guardada hemos esperado 10 años para vivir este momento con mucha alegría efectivamente, sobre todo, yo tengo dos conceptos muy amplios el primero es el agradecimiento al Señor de los Milagros y a la Virgen de la Nube por esta oportunidad es una oportunidad que hacemos un balance también de nuestro comportamiento, de nuestra vida y agradecerle, como le vuelvo a repetir ese don que nos dio la felicidad el hogar y ser integrante de la hermandad del Señor de los Milagros nosotros tenemos 3 años que nos comenzamos a preparar usted sabe que siempre todo preparativo llega llega un, digamos, la oportunidad de hacer una caja, digamos, vamos a llamar porque usted sabe como es la situación que hay que hacer algunas compras para poder darnos ese lujo, digamos, de ofrecerle al Señor toda la bienvenida, digamos, del cariño que tenemos, ¿no? recuerdo mucho las palabras de nuestro Padre y Pastor, el Señor Cardenal en una de las homilías del día, me parece que fue el 18 cuando dijo, contemplemos la imagen del Señor de los Milagros y digámosle, Señor, cuánto amor cuánto amor al contemplarte en la cruz que has sido capaz de poder entregar tu vida por amor a cada uno de nosotros y ese amor tiene que ser correspondido por eso los fieles vienen cada vez en mayor número a este homenaje al Señor de los Milagros para darle gracias darle gracias por el don de la vida gracias por la familia, por el trabajo también por los momentos difíciles que hemos podido vivir en algún momento gracias por la enfermedad porque a través de la enfermedad también podemos purificarnos y ofrecer sacrificios en bien de la humanidad por eso cada año va creciendo la devoción y muchos hermanos de diferentes países vienen también a acompañarnos en esta procesión por eso, cada vez que contemplemos la imagen del Señor de los Milagros tenemos que decirle gracias infinita, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón por estar presente en nuestras vidas es una emoción compartida, ¿no? donde hay que abrir nuestros corazones como dice el Monseñor Jaime Calvo nosotros como cargadores la hermandad juntamente con las hermanas Camelitas nos dan ese honor y como es llevar en nuestros hombros las andas y agradecerle esa fe que tiene con el Señor de los Milagros los días 19 el Señor ingresa de frente o sea con la mirada hacia el altar pero el día 28 le dan el Señor ingresa de espaldas como quien dice despidiéndose del pueblo ya el día primero ya es el ingreso normal pero es el Señor de los Milagros yo por ejemplo siendo capataz para mí es impresionante nunca puedo verle la cara al Señor porque es muy penetrante así es la verdad la séptima cuadrilla una buena cuadrilla así que esperamos que todo sea bonito y hermoso gracias por ver el video gracias por ver el video